¡Buen día, Oliver! ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¡Buen día, Oliver! ¡Me da mucho gusto ver! ¿Qué tienes ahí? ¿Estás listo? ¡Me da gusto en saludarte! ¡Oh! ¡Tienes tu pegamento para trabajar! ¡Muy bien, Oliver! ¡Me da gusto ver a Oliver por ahí! ¡Muy bien! ¡Que está muy bien y sano! ¡Bien! ¡Me da gusto! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¿Quién más está por ahí? ¡Ahí se está conectando Victoria! ¡Víctoria! 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 ¡Hola! ¡Muy bien, Lucía! ¡Que te conectaste! ¡Por ahí ya se está conectando Lola! ¡Ven, Lola! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Está corta el pelo! ¡Sí! ¡Ayer, ayer! ¡Tuve un tiempo para mí! ¡Ayer tocaba! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Quítate! ¡Buen día, Lucía! ¡¿Cómo estás?! ¡Buen día, Lucía! ¡No, deje de mancha! ¡Victoria! ¡Bienvenida, Victoria! ¡Buen día! ¡Vamos a ver tu amigo! ¡Todo! ¡Mira! ¡Ven, Victoria! ¡Y Oliver! ¡Ven a ver quién nos acompaña! ¡Hola, Oli! ¡Hola! 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 ¡Gusto en saludarlos, chicos! ¡A todos! ¡Y saber que están muy bien de saludos! ¡Hola, Lucía! ¡Hola! ¡Que descansaron! ¡Ay, mucho! ¡Sí! ¡Pasaron tiempo con mamá y con papá! ¡Qué bueno! ¡Me da mucho gusto, chicos! ¡Verdad, verdad! ¡Vamos a cantar la cancioncita de la celulita y nos vamos a poner a trabajar! ¿Ok, chicos? ¡No, no! ¡Sí, descansaron! ¡La cancioncita de la celulita! ¿Ok? ¡Vamos a ponerla aquí mientras! ¡No, no, no! ¡No tienen las cucharitas! ¡Lo podemos hacer con los aplausos! ¿Ok? O con las maracas, con los instrumentos que tengan ahí. ¡Muy bien! ¡Así como lucían! ¿Listo, Victoria? ¡Lista! ¡Muy bien! ¡Vamos a cantar la celulita! ¡A la cuenta de tres! ¡Un, dos, tres! Cada celulita de mi cuerpo esta alegre La celulita de mi cuerpo está bien. Todo está bien, todo está bien. Cada celulita de mi cuerpo está bien. Lucía está bien, todo está bien. Lola está bien, todo está bien. Victoria está bien, todo está bien. Oliver está bien, todo está bien. Cada celulita de mi cuerpo está bien. Muy bien, chicos. Ok, chicos. Vamos a trabajar. Por ahí deben de tener dos objetos de color azul. Uno alto y uno bajo, chicos. Yo tengo mis cilindros azules. Los cilindros azules. Y de aquí voy a sacar los cilindros que tengo yo por aquí. Ok. Están con los cilindros. Y voy a dejar, voy a dejar solamente dos. Voy a dejar el cilindro más alto. Y otro. Cilindro más alto. Aquí. Este es el cilindro más alto. Y voy a dejar el cilindro más bajo. Ojo, ojo, ojo. Y lo voy a buscar en esta parte de aquí. De aquí. Los demás los voy a guardar. Mira qué está haciendo, Carlos. Ok. Los demás los guardo porque me interesa dejar solamente el cilindro más alto. Más alto. Y el cilindro más bajo. Ok. Cilindro más alto. Y cilindro más bajo. Ok. Lucía, ahí tiene un cilindro. ¿Me puedes mostrar el cilindro más alto? ¿Cuál es el cilindro más alto, Lucía? Oh, ese. Es más alto, Lucía. Muy bien. ¿Y el más bajo dónde está? No lo veo, Lucía. El más bajo. El cilindro más bajo. Oh, ahí ya le vi. Sí. Muéstramelo, Lucía. Ok. Es un objeto más bajo que el cilindro que tienes ahí. Muy bien. Por ahí, Lola, tendrás un objeto alto de color azul. Alto. Oh, muy bien. Es un marcador o una pluma. Oh, muy bien. ¿Y el objeto más bajo de color azul, Lola? ¿Cuál es? Oh, ese, ese. Muy bien. Lola ya me mostró el objeto más alto y el objeto más bajo. Por ahí, Victoria, tienes un objeto más alto. Victoria, por ahí tienes un objeto alto de color azul. Ese, muy bien. Es una pluma, un marcador, un color. ¿Y cuál es el más bajo, Victoria? ¿Cuál es el más bajo que tienes por ahí? ¿Tienes uno más bajo, Victoria? Más bajo. Oh, muy bien. Oh, Oliver, creo que anda en las actividades físicas. Ok. Creo que no me va a escuchar. Muy bien, chicos. Entonces, hoy estamos trabajando solo un color y estos tienen el mismo diámetro. Solamente varía lo que es alto y lo que es bajo. Alto, bajo. Alto, bajo. Alto, bajo. Este es el más alto y este es el más bajo. Vean, el más alto y el más bajo. Tengo dos cilindros, son dos objetos, alto y bajo. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Aquí, en estos objetos, yo tengo otro alto y otro bajo. También aquí estoy viendo. Alto y bajo. Voy a buscar otro. Alto y bajo. Alto, bajo. Bajo, alto, bajo. Alto, bajo. Muy bien. Muéstrenme otra vez de nuevo todo, chicos. Oliver, el objeto más alto que tengan por ahí. Quiero verlo. Lucía, Victoria, Lola, Oliver. Un objeto alto de color azul. Ahí, el bote que tiene sal es alto de Lucía. El marcador de Lola. El marcador también de Victoria. Solamente por ahí faltaría Oliver, su objeto alto azul. Muy bien. Ok. Voy a guardar los objetos altos y después voy a guardar los objetos bajos. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar por ahí las herramientas de mamá y de papá. Les pedimos dos herramientas de mamá y papá. Yo aquí tengo algunas herramientas y vamos a verlas. ¿Ok? Este de aquí, chicos, es un desarmador. Vamos a repetir todo, Victoria. Desarmador. Desarmador, chicos. Muy bien. Este es un desarmador. Sirve para quitar tornillos. Hay que quitar. Y aquí lo tengo. Desarmador. Bueno, no for me. Desarmillador es for me. Este es el desarmador. Vean. Para quitar tornillos. Se le da vuelta. Un desarmador. Me puede mostrar, Victoria. ¿Qué herramienta tiene ese papá, Victoria? Victoria, por ahí. Hola, hola. Una herramienta. ¿Qué es eso? Un otro desarmador. Muy bien. Ese desarmador es de puntas que se quitan y se ponen para utilizarlo en diferentes tornillos. Muy bien. Muy bien. Lucía, ¿qué tienes de herramienta por ahí que me puedas mostrar? ¿Qué es, Lucía? Sí. Muéstramelo para ver qué es. ¿Qué es? Can you show him? Oh, no le alcanzo a ver por ahí. Show him. A hand of. Look. Show me. Muéstramelo. ¿Qué es? Oh, esa es una llave. Es una llave. Sí. Y los mecánicos les dicen de española o corona. The mechanic, the name de la herramienta es española o corona. Esa es una llave, chicos. Hola. Esa es una llave la que mostró Lucía. Lucía. ¿Qué nos vas a mostrar, Lola? ¿Qué herramienta tienes por ahí? Venga, enséñéselo. ¿Qué es? Muéstramelo para verlo. Sí. Martillo. Enséñelo. Demuéstramelo con cuidado. Lola. No lo quiere mostrar. Oh, qué bonito, Lola. Este es un martillo y es de Lola. Por eso es que no lo quiere compartir. Muy bien. Ya. Ese es un martillo, Lucía. El que mostró Lola es un martillo. Y vean el que tengo por aquí. Oh, oh, oh. Oh, oh. Es otro martillo. Muy bien. Es diferente al de Lola, pero también sirve para poner clavos a la madera fuerte. Por eso es que hay que hacerlo con ayuda de mamá o con papá. Este material te puede dañar un dedo. Ah, y duele. Este martillo hay que utilizarlo con cuidado porque es pesado y puede caer en tu pie. Este es un martillo, chicos. Mira, Victoria. Un martillo. Muy bien. Por ahí. Oliver, ¿tendrás una herramienta de mamá o de papá? Tools. Your mom or your father. Tools. ¿Tendrás herramienta? Oliver. Creo que no me escuchan por ahí. ¿Sí? Yes or no. ¿Sí tendrás? ¿Qué nos puedas mostrar? Ok. Tenemos un desarmador, un martillo y vean por aquí, vean por aquí, esto que tengo aquí. Escuchen. Estas se llaman pinzas de presión. Estas son pinzas. Muy bien. Tú tienes unas tijeras. Muy bien. Oliver, noble. Estas son unas pinzas de presión, chicas. Pinzas de presión. Ojo, ojo, ojo. En México y en otras partes les conocen como pinzas perras. Ojo, 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 como si mordieran. Pero son pinzas de presión. Su nombre es pinzas de presión, chicos. Pinzas de presión. Lola y Victoria. Aquí tengo unas pinzas de presión. Muéstrame otra herramienta por ahí, Lola. Que tengas por ahí. Que otra tienes por ahí. Oh, eso es muy importante. Esta es una cinta de medir. Esa cinta es para medir las mesas, los objetos, para medir la pared, para hacer muchas cosas. Las podemos utilizar para muchas cosas la cinta. Esa cinta es muy importante para las personas que se dedican a la construcción. La cinta de medir como la que nos enseñó Lola. Muy bien. Victoria, ¿qué otra tienes por ahí? Oh. ¿Cómo se llama es eso, Victoria? ¿Cómo se llaman esas? Muy guarentas. ¿Cómo se llaman las que tienes en la mano, Victoria? Y las pinzas. Y las me sacaron. ¡Pinzas! Muy bien. Son unas pinzas mecánicas. Porque hay pinzas eléctricas. Creo que son eléctricas. ¿Verdad? Porque tienen una parte con la que pueden cortar y pelar los cables. Unas pinzas eléctricas. Sí. De un lado tienen como una navajita que pueden cortar y con el otro estirar. Y se pueden pelar lo que son los cables. Muy bien. Esas son pinzas eléctricas. Y por eso el plástico protege al electricista para que no tenga alguna descarga si toca un cable eléctrico. Pero aún así tenemos que tener cuidado, Lucía. Esas pinzas que tiene Victoria son pinzas eléctricas o de corte. Tienen varios nombres que los conocen los electricistas o los mecánicos. Pinzas de corte. Muy bien. Lucía, ¿qué otra cosa tienes por ahí a la mano? Por ahí tiene otra herramienta, Lucía. Oh, ya no le alcanzo a ver. Esa es una... ¡Otra llave! ¡Otra llave tiene Lucía! He's talking to you. ¡Muy bien! Voy a mostrarles una que tengo yo por aquí. Esta llave se llama Stilson. Una llave Stilson. Ojo, esta tiene una ranurita, la cual le das vuelta y va creciendo o cerrándose para donde no vayas a utilizar. Estas las utilizan los plomeros. Estas los plomeros la utilizan mucho para abrir y cerrar llaves, apretarlas o aflojarlas. Es una llave Stilson. Por aquí, vean lo que tengo, Victoria. Vean esto. Oh, Oliver Novo. Este es un tornillo. Un tornillo. T, t, t. Tornillo. Este tornillo sirve para sostener el metal o algunas maderas, algunos objetos. Es un tornillo, Victoria. Un tornillo. Muy bien. Y por acá tengo otro más. Aquí tengo unas pinzas. Estas pinzas se utilizan para sacar clavos grandes de la madera. Y para sostener también algunas herraduras cuando las meten a lo caliente y las enfrían. Con esas pinzas utilizan para quitarle los clavos a las herraduras de los caballos. O con este les ayudan. Y también perfilan las pezuñas de los caballos. Estas las utilizan muchos en las caballerizas, chicos. Estos los usan para ayudar a los caballos que tengan sus pezuñas bien bonitas. Así como ustedes tienen sus manitas y sus uñas bien cortaditas, así con este les ayudan a los caballos. Y por último tengo otro martillo. Otro martillo. Muy bien. Vamos a repetir solamente lo que son las herramientas que tenemos aquí. ¿Ok? Vamos a repetir. Ayúdenme a repetir, Victoria. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Venga, vamos a repetir. Este es un martillo. Martillo. Dilo. Muy bien. Oliver Novo, martillo. Martillo. Dilo, venga. Muy bien. Otro más. Vamos a repetir. Es un desarmador, Victoria. Oliver Novo es un desarmador. Muy bien. Y una llave Stilson. Una llave Stilson. En otros lugares. Ah, yo lo llamo llave inglesa. Pericas, ¿verdad? Yo lo llamo llave inglesa. Inglesa. Oh, muy bien. Stilson, Pericas. Muy bien. Oh, llave inglesa. Muy bien. Se tiene varios nombres. Y aquí este también es una herramienta. Es un tornillo, Victoria. Lucía, aquí tengo un tornillo. Mira, todo tiene tornillo. Tornillo. Que ajusta algunas partes metálicas y otras de madera. Este tiene uso en las caballerizas para quitar los clavos que sujetan lo que son las cerraduras. Y también ayudan a perfilar su casco. Muy bien. Su pezuña de los caballitos. Muy bien, chicos. Muy buen trabajo. Vamos a guardar nuestras herramientas. Y vamos a sacar nuestra lotería de números que ya tenemos impresa. ¿Ok? ¿Recuerdan jugar la lotería? Sí, Victoria. Muy bien. Lucía ya está lista. Con granitos para ponerle. ¿Ok, chicos? Vamos a ponerle a nuestra lotería. Y vamos a jugar a ver quién es el ganador o los ganadores de este día. Yo aquí tengo cuentitas para poner a mi lotería. ¿Ok? Tengo aquí el de Lucía, el de Oliver Novo, el de Eleanor, el de Victoria. Y el de Lola. Lola, Victoria, Oliver Novo, Lucía y el mío. ¿Ok? ¿Están listos para empezar? Oliver Novo. ¿Tienes esta hojita? You paper in your house. ¿Búscala? Vamos a jugar. Vamos a jugar a la lotería. Bien. Eso. Búscala que diga Oliver Novo. ¿Qué es esta? Esta vas a usar tú. ¿Ok? Te voy a enseñar, Oliver. Tus compañeros ya jugaron una vez a la lotería. Hoy vamos a volver a jugar. ¿Ok? Vamos a jugar. ¿Listo, Victoria? Vamos a mezclar nuestros números. Hay que tener piedritas o frijolitos para ponerle a la carta. Voy a mezclar. Muy bien. ¿Listos? ¿Listos, listos, Lucía? Muy bien. Creo que todos están listos, ¿verdad, Victoria? ¿Están listos? Bien. Todos. Pulgar arriba si estamos listos. Muy bien. Corre, se va y no volverá. ¿Listos? Atentos al número que va a salir, que es el número ocho. Póngale el número ocho, Oliver. Ponle una piedrita al número ocho. ¿Qué es? Al ocho solamente. Hay que ponerle piedrita al ocho. Muy bien. Le ponemos al ocho. ¿Número que sigue? Ajá. El cero. Póngale el cero. El cero. El cero. Les vamos a poner al cero. Hay que ponerle al cero. ¿Ok? Los que tengan el cero, le ponemos. Si no tenemos el cero, pues no le ponemos. ¿Ok? Seguimos. El siguiente es el número dos. Póngale el dos. El dos, el dos. El dos, el dos, el dos. Por ahí. Por ahí. Hay que ponerle el dos. Vamos a ponerle el dos, Oliver. Ponle el dos. Muy bien, Oliver. Ese es el número dos. Si no tienen el dos, pues no le ponemos. Siguiente. Pa' la suerte. El número cuatro. Póngale el cuatro. El cuatro. El cuatro. Vamos a ponerle al número cuatro. Muy bien, chicos. Ya son menos. Siguiente, chicos. Vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos a poner el número siete. Siete. Ponle el siete, Oliver. Ponle cuentitas al siete si tienes. Vamos a ver. Oliver no, no tiene siete. Bien, muy bien. Espero. Lola sí tiene. Yo también tengo. Victoria también tiene el siete. Muy bien. Seguimos, chicos. Seguimos, chicos. Y ahora le ponemos al número cinco, Lucía. Ponle el cinco. Vamos, vamos. El cinco, el cinco. Vamos a ponerle el cinco. Oliver no, si tienes cinco. Hay que ponerle. Hay que poner. Hay que poner. Muy bien. Siguiente número de la suerte. Vamos a ver. Vamos a ver. El siguiente es el nueve, chicos. Ponle el nueve. El nueve. Hay que poner el nueve. El nueve, nueve. Cinco. Nueve. 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 Ok. Hasta ahí, a Oliver Novo le faltan tres números. A Lucía le faltan tres números. A Lola le faltan tres números. Y a mí me faltan dos. No estoy haciendo trampa, chicos, ¿eh? A Victoria le faltan tres. Muy bien. Vamos a ver quién puede ganar. Y seguimos con el número uno. ¡Bien! Pónganle el número uno. ¿Qué nombre? Bien. El uno, el uno. Por ahí. El uno. El uno. El uno, uno, uno. Muy bien. Vamos a ver. El número que sigue es el número tres. Pónganle el tres. Vamos a ponerle el tres. Oops. Oh, we have the last one. Oliver Novo, ponle cuentitas al número tres. Ok. Al tres. El tres. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Lola le falta un número. Sí. A Lucía le falta un número. Ay. A Oliver Novo le faltan dos. Y a Victoria le faltan dos, chicos. Vamos a ver cómo. Venga, Lola, ve, a ver. Que nos faltan un número. Vamos a ver los números. Vamos a ver. El número nueve. ¿Quién tiene nueve? El nueve. Ah, no tengo nueve. El nueve. Oh, el seis. Ahorita pasó. El seis y el nueve. ¿Qué va a ser? El seis. ¿Haganá, Lucía? El seis, por ahí. Oh, el seis. Lucía ya ganó con el seis. Lucía ganó. No, no. Yo también ganó con el seis. Sí. Seis. ¿Qué va a ser? Seis, seis. Y... ¿Qué va a ser? No, 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 no. Ganó con ella y gané yo. Muy bien. Miren, y aquí estaba el otro, chicos. Toma el diez. Cinco, bien. Bien, bien. El diez, Oliver. Con el diez, diez, diez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, Lucía! ¡Ganá, Lucía! ¡Una vez más! ¿Quieren hacernos una vez más? ¡Una vez más! ¿Quieren volvernos a jugar? ¿Ya lo entendiste, Oliver? ¿Oliver, nuevo? ¿Ya lo entendiste? ¿Ya entendiste? ¿De la play? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Ok! Vamos a hacerlo una vez más a ver si tienes el llamador, ¿ok? ¡Ah, venga! ¡Vamos a hacerlo una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Nos despedimos con una cancioncita! ¿Ok? ¿Listos? ¡Listos, listos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a mezclar! ¡Vamos a mezclar! ¡Para que vean, eh! ¡No hago trampas! ¡No hago trampas! ¡Listo! ¡Número 3! ¡Póngale al 3, chicos! El número 3, hay que ponerle... ¡3, 3! ¡3, 3! ¡3! Hay que ponerle al 3. ¡Muy bien! ¡Número que sigue, chicos! ¡El 10! ¡El 10! ¡Póngale al 10! ¡El 10! ¡El 10! ¡El 10! ¡El 10! ¡Hay que ponerle al número 10! ¡Muy bien! ¡Siguiente número! ¡6! ¡El 6, chicos! ¡Vamos a ponerle al 6! ¡Vamos a ponerle al 6, chicos! ¡6, 6, 6, 6! ¡Muy bien! ¿Quién nos tiene el 6? ¡Ok! ¡Ese es el 6! ¡El siguiente, chicos! ¡Rápido! ¡9! ¡Salió el 9! ¡Vamos a ponerle! ¡Los chicos que tengan, le ponemos! ¡Los que no, esperamos más suerte! ¡La siguiente! ¡Vamos a hacer! ¡El otro es el 8! ¡Bien! ¡Vamos a ponerle al 8! Ponemos al 8, le ponemos... ¡Muy bien! ¡Al 8 le ponemos! ¡Bien! ¡El siguiente! ¡Es el 0! ¡El 0! ¡Vamos a ponerle el 0! ¡Al 0 hay que ponerle una cuantita o un frijolito! ¡Ok! ¡Seguimos con el número 2! ¡El número 2! ¡Hay que ponerle al número 2! ¡Ponemos al 2! ¡Y vamos a ver cuál es el siguiente! ¡Vamos a ver el 1! ¡Chicos! ¡Vamos a ponerle al 1! ¡Vamos a ponerle al 1! ¡Vamos a ponerle el número 1! ¡Muy bien! ¡Ya conocen muy bien estos números! ¡Y como siguiente número tenemos el 4! ¡Vamos a ponerle el 4! ¡4! ¡El 4! ¡El 4! ¡4! ¡4! ¡Muy bien! ¡Vamos a ponerle! ¡Ya nos estamos acercando! ¡Hay chicos que le faltan 2! ¡Hay otros! ¡Oliver no vuelva por 1! ¡Oliver le falta 1! ¡Va! ¡Número para el siguiente ganador el 5! ¡Quién ganó chicos! ¿Quién gana por ahí? ¡Gana! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ganó Oliver Novo! ¡Y! ¡Lucía! ¡No! ¡Lucía le falta el 7! ¡A mí me falta el 7! ¡Oh! ¡Oliver Novo! ¡Tú fuiste el ganador Oliver! ¡Bien! ¡Muy bien Oliver! ¡Tu segunda vez practicado! ¡Y ganaste! ¡Muy bien! ¡A todos nos faltaba este número! ¡7! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡No hago trampa! ¡Yo también estaba esperando el número 7! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que les gustó el juego de la lotería de los números! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Me dio gusto trabajar este día! ¡Y todos los días con ustedes! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias por tu paciencia! ¡No, no, gracias a ustedes! ¡Este no está! ¡Se nota que el chico es! ¡Los despedimos rapidísimo con una canción, chicos! ¡Ok! ¡Vamos a cantar! ¡Lola, otra canción! ¿Cuál canción quiere cantar? ¡Lola, por ahí! ¿Si se nos corta? ¿Si se nos corta? El sonido Mirarás allá en el cielo Que va un gran animal Que en bicicleta va Es un elefante O es que no lo ves Con trampa por delante Y conla por detrás Yo tengo una casita Que es así y así Y cuando sale el humo Sale así y así Y cuando quiero entrar Toco así, así, así Me lustro los zapatos Así, así, así Yo tengo una casita Que es así y así Y cuando sale el humo Sale así y así Y cuando quiero entrar Toco así, así, así Me lustro los zapatos Así, así, así ¿Cuál es el otro? Tengo una casita Que es así y así Y cuando sale el humo Sale así y así Y cuando quiero entrar Toco así, así, así Me lustro los zapatos Así, así, así Bien chicos Muy bien Nos vemos el día de mañana Los quiero mucho Cuídense con los materiales Listo chicos Gusto en saludarte Oliver Adiós Oliver Adiós Victoria Hola Lola Y Lucía Beso para todos chicos Cuídense Bye Bye Adiós ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a salir, vamos a salir. Vamos a salir.